DTU, DTU Los temas que están de moda Grupo Chica Cumbia, vamos a velar Amor, amor Lo que está sonando fuertemente Pablita la Bella Los temas con sabor Y lo invitamos a hacer en la pista, chamajos Vamos a hablar sabroso, dice Escucha como inicia Va a cantar la música La Grave, Juanito Day Que hay nomás Que venga la original Dice, ritmo suave O sabroso Dice, dice Dice, tres historias escritas Y nadie la para borrar Por más que traten Amor para no igualar Corición machigona, terrona Conocidos como al montaño Bautizados, Correízo Manito Imperio Estriotas del Éxito Venga para el zorra Julio Castillo Príncipe Las Hombras, gracias Ese Terco Juanito Iván Bruno Yaritza Ese Marquitos Bruno Emilio Bravo Andrés Productions Ese Smokey Silver King Stimmy Crucito El Dreamer Muñica Perea Pulquita Ese Slim Lupita Superior Ese JG Malverde Napolín Suir Rosas Pacia las horas Amor Hay nomás que sabor Mi chamejo Invincible Crucito Amor, amor No puedo más Amor a mi comprito Sueldo Viaje Hay nomás Que sabor Dice uno por uno Dos por dos Tres por tres Cuatro por cuatro Siempre estamos Cuatro por ocho Buro bochota Bocho maniña Estamos a 100 Hoy y siempre Hoy estamos presentes Vengan para el bocho Vengan para el bocho Bocho, bocho, bocho Bocho Vengan para el carrito Esa bendición Esa llopa Esa llopa Esa llopa Esa llopa Y todos los que faltaron Buro bochota Buro bocho maniña presente hoy Buro al 100 Por los michabacos Bocho, bocho, bocho Bocho, bocho Bocho por allá Bocho por acá Hay nomás que sabor Buro bocho maniña Para mi compañero Sonido tormenta Hay nomás que sabor Vengan para Dicen saludos para Dos latro con maniña Echegando las atojes Vengan para el truco El truco, el truco, el truco Con la matiomanía Y la organización Va bien Vengan para marquitos 3, 2, 1 Con los chicos Va bien Va bien Va bien Hoy contigo La sombra Gracias Venga Vengan para los amores especial Gracias Alejandra Chica cumbia Lo que se va Hasta Polita la Bella Hay nomás que sabor Sabrosa la cumbia Vengan para todos los chanquitos Bocho maniña Hay nomás que sabor Sabrosa la cumbia Poderosos de la cumbia Ya presentes Y se Sonido La sombra USA Vengan para todos los chanquitos El éxito Me comprensión de la tormenta Hay nomás que sabor Y en la presencia Sonido Superchango Desde la urbe de hierro New York Juan Víctor Life Presenta Con el éxito Ya se va Así Así nomás Fondo Fondo música Les amo Sonido La sombra USA